Escorpión de tercera, escorpión, mal rollo, en mi pelo, buen rollo. Luego digo, por favor, por favor, digamos, luego digo, como una alambrada en el cielo, alambrada, en el cielo, y que pique palmas y torno, sabes, y esas cosas, se entiende, ¿no? Por eso solo tiene un estribillo, porque digo, mal rollo, estribillo de medio mal rollo, buen rollo, y acabo de buen rollo. ¿A qué concepto? Y a veces se me va un poco la letra. Mi fantasma es tu recuerdo, son los pocos pasajeros. No saber cerrar los grifos que te empeñas en abrir. Mi fantasma es no dar tiempo a que mis heridas curen. Suelo acelerarlo todo por mis ganas de sentir. Mi fantasma es encontrarme un corazón sin presupuesto. Para aceptar que mis padres ya no vuelen a París. Mi fantasma son consejos que nos dieron de pequeños. Vidas que otros diseñaron, reglas para ser feliz. Como un escorpión de terciopelo, una alambrada en el cielo, no sé por qué coño me ha dado por vivir. A medio camino entre el desvelo y unas noches que no puedo, y otras noches en que no quiero dormir. Como un escorpión de terciopelo, como enamorarme en pleno invierno. Mi esperanza es encontrarme, mi esperanza es doctorarme en las curvas de otro cuerpo. Las botellas compartidas, las que quedan por abrirme. Mi esperanza es que el destino venga a verme y me quite. Mi costumbre de ir corriendo sin saber a dónde ir. Mi esperanza es que la desgada ya no abra entre semana y... Que me dejes darte un beso en la cara, igual que el de Clint. Mi esperanza es que se viene de Palomas el mar muerto. Y que mi madre me compre este hijo, hay más sitios que París. ¡Gracias!